Caparrós Nature Caparrós Nature nació en 1984 y desde el origen, su planteamiento fue enviar su producción hortofrutícola fuera de la provincia de Almería. Sus primeros objetivos fueron nacionales, País Vasco y Cataluña, pero fue en 1993 cuando dieron el salto al resto de Europa. Cuando tocamos el mercado de Francia o el mercado de Italia nos dimos cuenta de que había posicionado muchas empresas del sector hortofrutícola en esos países. Entonces pensé que lo mejor era irse lo más lejos posible y nos fuimos a los países del este principalmente, a la República Checa, Hungría y Polonia. En 2011 abrió su filial en Alemania, su principal mercado, seguido de Holanda, Italia, Reino Unido, Bélgica o Polonia. Han iniciado contactos con Rusia, pero es el entorno comunitario el que acapara el grueso de sus exportaciones, que suponen el 43% de su facturación. Caparrós Nature procura innovar desde el origen, en los invernaderos, hasta el proceso de selección, envasado y comercialización de sus productos. Para entrar en el nuevo país hay que entrar con precio y con calidad, y esa es la prioridad nuestra. Y el tema de la seguridad alimentaria, creando confianza en el consumidor. Entonces sería una forma de entrar con la marca y con todo el tema de la seguridad alimentaria. Porque aparte tenemos todos los certificados de calidad, como puede ser el Global Gas, IFS, BRT, que digamos es nuestro carnet de identidad para vender los productos en estos países y generar confianza en el consumidor. ¡Suscríbete al canal!